¡Hey cracks! El día de hoy vamos a comenzar con un épico video Top 50 formas de levantar el balón totalmente distintas desde la más fácil hasta la más difícil Y lo mejor de todo es que las vamos a explicar paso a paso para que les salga súper rápido y puedan sorprender a esa chica que tanto les gusta o peor aún, a su enemigo Sin más por agregar, empecemos con este Top 50 Empezamos con algo fresco La idea es juntar las puntas de tus pies al centro y de manera automática se levantará el balón Vamos a jalar el balón hacia nosotros con la suela de nuestro pie dominante y con el otro levantamos dando un pequeño salto Dale un toque al balón con el talón de tu pie dominante de forma diagonal hacia atrás y levántalo con la parte interna de tu otro pie Pasamos nuestro pie por enfrente del balón apretamos fuertemente y cuando demos un salto hacia arriba vamos a soltar el balón justamente cuando toquemos el piso para que este rebote La levantada de Ornaldiño es increíble y solo jalaremos el balón con la suela de nuestro pie hábil de un lado a otro haciendo que choque con el pie de apoyo Golpeamos el balón justamente con el talón para que este rebote en nuestro pie que se encuentra atrás y lo levantamos súper fácil Para esta pisaremos el balón con la suela de nuestro pie y nos iremos hacia el frente de manera que haga contacto con el talón y pueda elevarse a una altura considerable Damos un pequeño salto para meterle flow apretamos el balón con ambas piernas y soltamos en el aire Jala el balón con la suela de tu pie no dominante hacia atrás y de inmediato haremos una simulación de una rabona picando el balón con la punta de nuestro pie Movemos el balón de forma lateral y cuando toque este nuestro otro pie levantamos el esférico levemente Se ve fácil pero no lo es así que colocarás tu pie de apoyo adelante del balón y con la otra pierna empezarás a levantarlo poco a poco con la punta del pie y después lo soltarás cuando esté ya en una zona segura Chéquense esta Movemos el balón hacia atrás y con el empeine lo regresamos hacia adelante y al mismo tiempo juntamos nuestros pies rápidamente para que el balón se eleve La que cualquier freestyler hace coloca tu pie de apoyo a un costado del balón y con el otro pie levántalo con la parte del empeine apoyándote con la pierna Vamos a levantar el balón presionándolo con ambos pies y cuando esté arriba damos fuertemente con el talón para que rebote en el piso Esta es parecida a la anterior pero al principio tendremos el balón con las partes internas de ambos pies y al finalizar le daremos un golpe al balón con la punta de nuestro pie hacia el piso haciendo que esta rebote Más fácil ni la primaria jalamos el balón bruscamente hacia atrás y con la punta lo levantamos delicadamente Arrastra el balón con la suela de tu pie dominante y pica el balón con la punta del mismo pisándolo por detrás del pie de apoyo Cuidado con esta Se ve fácil pero no lo es Movemos el balón a un costado de nuestro pie de apoyo y justamente con el otro controlamos Dormimos el esférico en el empeine Une la parte interna de tu pie con el balón como un chicle y ahora haz un movimiento atrás-adelante haciendo un poco de contacto con la punta para que este se pueda ir hacia arriba Colocamos nuestro pie detrás del balón vamos a dar un pequeño salto hacia arriba Cuando el balón esté en el aire con nuestro otro pie vamos a darle un pequeño pisotón hacia abajo para que rebote en el piso De tijera, papá, cruzarás tus pies de manera que el balón esté en medio de ellos y harás un choque de puntas haciendo que este se levante Chécate esta Pisamos el balón con la suela que se queda atoradita justamente en la zona del talón y con el otro pie que recorra nuestra pantorrilla y para arriba, papá Levanta el balón con la punta de tu pie dominante mientras el otro pie se está columpiando hacia el frente y cuando el balón se encuentre en el aire dale un golpe hacia arriba con el empeine Colocamos nuestro pie detrás del balón damos un pequeño saltito cruzamos la pierna que se encuentra arriba y listo, rescatamos dominando el balón Aprieta el balón con las partes internas de ambos pies y pásalo por detrás de tu cuerpo simulando un arco iris para que la puedas recibir de crack No apto para cardíacos La clásica de Ronaldinho Movemos el balón y lo vamos a frenar con la parte externa de nuestro otro pie y con la interna lo levantamos Lo que harás será levantar el balón con la punta de tu pie dominante y cuando se encuentre en el aire le darás un golpe con la espinilla rebotándolo en el piso Jalamos el balón hacia atrás con la mera punta lo levantamos y al mismo tiempo pasamos de un solo salto por arriba de él para que con nuestra pierna de atrás le demos con la parte interna Arrastra el balón con la suela levántalo con la punta del pie y estando en el aire dale un toque con la parte interna del mismo pie realizando una vuelta para rescatar el balón Un famosísimo AK Levantamos con la punta de nuestro pie que golpee nuestra rodilla y rápidamente alcanzamos el balón con los dedos de nuestro pie Esta es la misma que la jugada número 5 que expliqué solo con diferencia de que cuando el balón esté en el aire le pegarás con el talón de tu pie no dominante realizando un giro con tu cuerpo Damos un pisotón al balón de forma lateral para que este rebote en ambos pies y cuando rebote en el segundo cruzamos rápidamente para que se vea súper épico El clásico sombrito que haces con tu rival también sirve como levantada así que aprieta el balón con las partes internas de tus pies y levántalo para que el balón se pueda dominar Este es de mis favoritas Presionamos el balón con ambos pies Levantamos y al mismo tiempo flexionamos nuestra pierna para que parezca que dimos una vuelta al mundo Jala el balón con la suela de tu pie dominante y frénalo con la espinilla Ahora pasa el balón con el empeine de tu pie y haz que choque con el talón del pie de apoyo realizando una levantada épica Cuidado con esta crack Levantada clásica vamos a dar un salto y con nuestro pie de apoyo vamos a pasar el pie por arriba del esférico simulando un salto al mundo ¡Ufas trufas! Dale un golpe fuerte con el talón de tu pie dominante y levanta el balón con el empeine de tu pie no dominante y realiza un giro de 360 grados Muy parecida a la anterior pero ahora la vuelta al mundo o el salto al mundo lo vamos a dar con el pie que se encuentra arriba más fácil Parecida a la jugada número 7 pero con un extra en la que mientras el balón está en el aire le pegaremos con la punta del pie no dominante hacia el piso para que este se eleve Nos flexionamos y junto con nuestro pie de apoyo y la rodilla presionamos el balón nos levantamos y al mismo tiempo vamos a dar una vuelta al mundo Con el cuerpo mostrado en pantalla jalarás el balón con la suela de tu pie dominante hacia la rodilla que está de apoyo en el piso y verás como tendrás una épica levantada Vamos a dar una especie de giro para ponerle bastante crema a nuestros tacos presionamos el esférico entre el pie y nuestro muslo de tal manera que este cuando podamos estirar nuestra pierna salga disparado hacia arriba y nosotros simplemente nos preocupemos por controlar el balón cuando caiga Pisarás el balón fuertemente de la mitad de la suela hacia la parte externa justo en medio del balón y por arte de magia verás como el balón tomará efecto y subirá para que la controles Uff, chécate esta pasamos el pie por enfrente del balón presionamos levantamos y nuevamente presionamos con rodillas y damos una especie de sentadilla para que cuando nos levantemos con ese pequeño salto vuelta al mundo Aprieta el balón con las partes internas de tus pies levántalo a la altura del pecho y dale un cabezazo direccionándolo al piso haciendo un flick up muy poco visto Ahí te va una bien papita presionamos el balón lo movemos hacia atrás y cuando nosotros vayamos cayendo junto con el balón intentamos que este rebote en nuestro pie de apoyo para que con el otro simplemente crucemos y se vea épico Con dos bicicletas hacia atrás y pasando tu pie dominante por atrás del pie de apoyo pegándole con la punta del pie obtendrás una levantada maravillosa Esta es parecida a una anterior tiene que rebotar el balón en nuestros dos pies pero cuando rebote en el segundo vamos a dar una especie de crossover un truco de freestyle Arrastra el balón con la suela y frénalo con tu pie dominante ahora regresalo a su posición original de manera que el mismo pie lo reciba con la parte interna creando una gran levantada Cuidado con esta crack vamos a levantar el balón clásicamente pero al mismo tiempo un pisotón hacia el suelo para que el balón rebote y nosotros crucemos nuestros pies de un solo salto Cracks, hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado muchísimo no olviden reventar ese botón de like muchísimos likes por favor porque fueron 50 diferentes 50 esperamos también ver sus poderosos comentarios aquí abajo sobre cuál fue su favorita y qué próximos videos quieren ver aquí en Titanes Bueno Cracks, sin más por agregar nosotros somos los Titanes y nos estamos viendo en un próximo tutorial Bye